Leonardo Pupo es el líder de la Unión Argentina de Fighting Games, comunidad que organizará la segunda edición del Capcom Pro Tour en el país, el 19 y el 20 de agosto. Player One dialogó con él sobre este gran torneo oficial que se viene. Tener una nueva edición del Capcom Pro Tour es algo muy importante para nosotros como escena porque significa que Capcom vuelve a confiar en la escena argentina, vuelve a poner los ojos en el país y eso se traduce en que vamos a tener la oportunidad de traer jugadores de alto nivel para que crezca también el nivel de los jugadores locales y exponerlos a un buen nivel de competencia. Uno nunca se imagina que en un momento del día va a abrir la casilla del mail y va a haber un mail de gente de Capcom preguntándote si querés hacerte cargo del Pro Tour. Así que no, sinceramente al principio no lo imaginábamos, fue una sorpresa más que grata y estamos súper contentos con eso. Esperamos concurrencia de jugadores de Asia, de Estados Unidos y bueno, obviamente de la región, Chile, Perú, Brasil, algunos ya se pusieron en contacto conmigo para preguntarme la fecha, para ir armando más o menos la planificación y poder pasar por acá. Así que bueno, las expectativas son de que vengan muchos jugadores de afuera de gran nivel y también vamos a poner hincapié en ver si podemos conseguir a jugadores de gran renombre. No voy a decir los nombres ahora porque todavía no está nada confirmado, pero la idea es traer jugadores de gran renombre. Yo creo que este año el nivel de los jugadores argentinos va a ser mucho mejor, pero también va a ser mucho más grande el nivel de los jugadores que vengan de afuera. Si bien se va a jugar mucho mejor que el año pasado porque los jugadores han estudiado más el juego, han practicado más, van a venir jugadores más fuertes de afuera. Con lo cual yo calculo que el título se va a ir. Ojalá que igualmente podamos hacer una buena participación, ¿no es cierto? El tema ventas, Street Fighter V, lo que se conoce es que no vendió lo que se esperaba, pero digamos que en contraposición a este dato, también nunca ha habido tantos participantes en un torneo de Street Fighter, sea la versión que sea. O sea, es el juego que más gente lleva, incluso en cualquier otro fighting game. Es un dato que no sabría cómo interpretarlo. Tal vez a la empresa no le rindió económicamente, pero a nivel convocatoria es innegable que se juegue con más convocatoria.